Amigos, estoy súper feliz de poderles enseñar que ya llegó producto nuevo a nuestra tienda Angelical. Y les voy a compartir, pero pronto lo van a poder encontrar ya en la tienda disponible. Miren, llegaron esas pulseras de cuarzos, que son pulseras también para alinear chacras, de amatita, de cuarzos, de cuarzo azul. Ese es el cubo de Metatrón, para que lo puedas colgar o puedas cargar tus cuarzos. Estos son anillitos, vean, con el, no sé si se ve ahí muy bien, aquí ya se ve mejor creo, pero es el cubo de Metatrón en el anillo. Miren, estos símbolos los pueden traer en la cartera y son de cristal grabado. Y miren esta hermosura. Esta es plata sterling de 900. Miren, es una libélula y es todo el juego. El anillo, los aretes, el collar. Y este es otro modelo también. Y todos nuestros llamadores de ángeles, miren este de OM, qué belleza. Esos buitos que también están lindos, que son difusores de aromas. Además, esta pulserita es un llamador de ángeles en pulsera. Estos llamadores nos llegaron también de Arcángel Miguel, que tanto se los pelearon antes y que se acabaron rapidísimo porque se agotaron. Pues ya tengo cinco nuevos, cuatro nuevos, porque uno ya está vendido. Y vean esta belleza. Este es otro llamador de ángeles. A ver, déjenme levantarlo. Miren, miren, este es otro llamador de ángeles en negro con su plumita, que está divino. También tenemos ya las sales que te van a ayudar a impulsar negocios, a limpiar y armonizar, te protege, mandarina, atrae dinero y éxito, dinero y abundancia. Y estas sales las puedes poner en una cubeta y meter los pies o ponerlas en tu tina o ponerlas en tu negocio, en las esquinas. Y estas pulseras de piel que tienen una pluma, tienen el símbolo del infinito, el árbol de la vida, un buhito, miren, ah, no, ese no es un buhito, ese es un escudo, un elefantito. Pronto los tendrán en mi tienda de ángeles con alma. Así que no se detengan y corran por ellos.